Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres saber cómo he hecho este cuadro con madera de caja de frutas recicladas? Pues no te pierdas este vídeo. Para este trabajo voy a utilizar cuatro trocitos de madera que he sacado del lateral de una caja de frutas. La he desmontado y he lijado un poquito para que no tengan astilla en los trozos. Son irregulares, no tienen la misma medida y eso es lo bonito. También he cortado dos trocitos más pequeños, como veis, y le he hecho un agujerito en la punta. Lo voy a colocar de esta manera, así. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar las tablas. Para pintar dos de las tablas voy a utilizar la pintura Chalky Finish de DecoArt en color vintage. Como digo voy a pintar dos tablitas con este color. Como muchas de vosotras ya sabréis, la pintura Chalky Finish o pintura a la tiza no necesita imprimación previa. Ya tengo pintadas y secas las tablas. Estas dos las he pintado con la pintura Chalky Finish en color encaje. Antes de dar una segunda capa de pintura en las tablas, vamos a aplicar un poco de cera en crema de la marca DecoArt. Voy a aplicar la cera por toda la esquina y los laterales de las tablas. Así al lijar va a salir la capa de pintura que hay debajo. Como veis la cera la aplico con un trocito de tela y la voy extendiendo muy bien. Una vez aplicada la cera, ahora vamos a pintar las tablas cambiando el color. Es decir, ahora vamos a utilizar la pintura de color vintage en las tablas blancas. Y en las tablas que están pintadas con el color vintage, vamos a utilizar el color encaje. Ya se ha secado la pintura de las tablas y ahora con un papel de lija la vamos a lijar. Al lijarla vamos a quitar la cera y va a salir la pintura que hay debajo, el color que tenemos puesto debajo. Ya tengo todas las tablas lijadas y limpias y ahora las voy a unir con silicona caliente pegándolas con estas tablitas que había cortado al principio. Estas tablitas pequeñas no las he hecho decapado, simplemente las he pintado con la pintura a la tiza en color vintage. Y ya tenemos todas las tablas unidas formando el cuadro. Ajustamos muy bien para que queden las tablas a la misma altura y todas bien pegaditas en la silicona. Ya tenemos el cuadro preparado y ahora vamos a utilizar esta frase para colocarla en transferencia sobre el cuadro. Es la frase de hoy es un buen día para sonreír. La he dividido en cuatro partes. La primera, que irá en la tabla de arriba. La segunda, para la segunda tabla. La tercera, la tercera. Y la cuarta, en la cuarta tabla. La vamos a recortar y la vamos a preparar para hacer la transferencia. Os voy a dejar el enlace para que podáis descargar estas mismas frases si queréis. Recuerda que cualquier frase o palabra que utilices tiene que estar al revés, con efecto espejo. También al recortar debes intentar, antes de hacer la transferencia, quitar lo máximo posible de papel. Es decir, hacer el corte lo más pegado al borde del dibujo. Para la transferencia vamos a utilizar el medium de decoart. Vamos a aplicar una capa sobre la madera y la vamos a dejar secar durante 20 minutos. Ya tengo recortado el papel y ahora vamos a aplicar también una capa de medium para transferencia por encima del papel y lo vamos a dejar secar durante 20 minutos. Pasado los 20 minutos de secado del producto, vamos a volver a aplicar una capa del mismo producto sobre el papel y sobre la madera y ahora sí vamos a poner el papel encima de la madera para que se quede fijado. Es muy importante que al poner el papel sobre la madera no apliquéis producto por encima del papel. Le dais con las manos, con un papelito, con una bolsa de plástico, con los dedos, pero no con el pincel porque esto lo que haría sería impermeabilizar la parte de atrás y con esto no podríamos retirar la pulpa del papel. Así que mucho cuidado con poner producto por la parte de atrás, eso no lo hacemos. Gracias por ver el video. Y cuando tengamos el papel bien pegado, vamos a dejarlo secar durante el mínimo 8 horas. Y ya tengo el cuadro completamente seco, han pasado 24 horas, yo lo he dejado más tiempo y ahora con un spray de agua voy a humedecer el papel y con la punta del dedo, con la yema del dedo muy suavemente vamos a ir retirando la pulpa del papel. Un truco que yo utilizo para limpiar muy bien la pulpa de la celulosa es coger un trocito de papel de papel de cocina o papel higiénico y pasarlo por encima para quitar los restos de tinta y los restos de papel pequeño de celulosa, de trocitos, virutitas pequeñas de papel que se quedan pegadas. Con el papel higiénico o con el papel de cocina se quedan súper limpios. Y continuamos haciendo esto mismo hasta limpiar completamente la celulosa de todo el trabajo. Con tinta negra de la que no reacciona al agua. Y un sello de flor voy a terminar de decorar las tablas. Antes de barnizar el trabajo vamos a dejar secar durante 2 o 3 horas la tinta para que no emborrone. Ya se ha secado la tinta y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt por toda la superficie para proteger el trabajo. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a utilizar un trozo de cuerda para hacer el colgador. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así dame un like, suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todos los vídeos nuevos. Y déjame tu comentario que me encanta leerlos. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.